La cancelación de Sálvame mantiene las tensiones dentro y fuera de Mediaset, que esta semana confirmó que no hay punto de retorno para la decisión tomada. El 23 de junio será la última emisión del programa que presenta Jorge Javier Vázquez, a pesar de los rumores que indicaban que podrían encontrarle un espacio, más reducido, durante las tardes de Telecinco. Durante el fin de semana en los medios comenzó a circular la versión de que Mediaset podría dar marcha atrás a la decisión y que hasta podrían convivir los formatos de Jorge Javier Vázquez y de Ana Rosa Quintana, algo que a priori sonaba impensado. Con puntos suspensivos. Fue así como, se decía que, una versión más corta de Sálvame cobraba fuerzas, sobre todo si te tiene en cuenta que, desde el anuncio de su cierre definitivo, había mantenido el 15% de la franja naranja de la audiencia, en donde siempre tuvo buenos desempeños el programa liderado por el presentador. Mediaset negó rumores y aseguró el final de Sálvame. Las cosas entre Jorge Javier Vázquez y Mediaset no están del todo bien, sobre todo tras la sonada ausencia del nacido en Badalona en Supervivientes, que luego se repitió en Sálvame. Pero desde la cadena de Fuencarral fueron contundentes, no hay vuelta atrás para la decisión tomada hace tres semanas. Además, mediante un comunicado explicaron que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación. Pero nada se habló sobre el contrato del presentador, que deberá seguir ligado hasta 2025. Como si fuese poco, ninguna de las cadenas de televisión abierta del país estarían negociando con la fábrica de la tele el futuro desembarco de Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores, por lo que todo es aún más incierto para después del 23 de junio. Se desconoce, entonces, cuál será el próximo destino de Jorge Javier Vázquez, que aunque le cueste creer, terminará con el ciclo con el que ha cautivado a la audiencia durante los últimos 14 años.